Se mira diferente Se mira bien con el pantalón Se ve diferente Se ve diferente a este estilo O sea, no eran una parte Iba despedirme una parte Porque venía a bajarle a la grada Se ve así de primera vez El pelo se ve así El pelo se ve bien oscuro como el ala oscuro y el pantalón así todos los tomates que rinan a menos a menos a menos a menos si la quede ser que vayas y me llamo si la quede ser que vayas ¡Suscríbete al canal! 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 Buenísimo, buenísimo 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 Buenísimo, buenísimo 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 Buenísimo